Chale, por la neta con estos pantalonzones y así me parezco al Camilo Sus pantalones bien aguadotes de mi carnal, chale Esta es una historia basada en hechos reales A mi no me compran ropa, me dan la de mis carnales Cuando yo les aprieta es hora que me la regalen Y mis amigos se burlan en redes sociales Se lo dije a mi mamá en términos generales Pero ella me ignoró y parece que le vale Ella me dijo mi gocolón que me sales Con esa ropita te ves chulo cuando sales Ya no quiero que me den su ropa usada La de mi hermano y de mi hermana Zapatos grandes, ropa aguada Pero a mi no me compran nada Quieren que me pongan ropa usada La de mi hermano y de mi hermana Zapatos grandes, ropa aguada Pero a mi no me compran nada A mis pantalones les falta un botón Por eso siempre traigo el cinturón Doblándolo de lo largo pa' no romperlo Aunque ya tenía agujeros Rellenando los zapatos que no me quedan Un calcetín y con eso aprieta El uniforme de mi hermano pa' la escuela Con el chalenco de mi abuela Fueron al mall y regresaron Con muchas bolsas pero nada me compraron Yo con mi pants de bastilla bien rabona Y ellos con ropa bien fregona Ya no quiero que me den su ropa usada La de mi hermano y de mi hermana Zapatos grandes, ropa aguada Pero a mi no me compran nada Quieren que me pongan ropa usada La de mi hermano y de mi hermana Zapatos grandes, ropa aguada Pero a mi no me compran nada Su pantalón de pana Ya no quiero que me den su ropa usada La de mi hermano y de mi hermana Zapatos grandes, ropa aguada Pero a mi no me compran nada Ropa usada De mi hermana De mi hermana Ropa usada De mi hermana De mi hermana